Damos y caballeros, al fin, al fin, al fin, bienvenidos a Mejorando la Miniconferencia. Mejorando la Miniconferencia es la conferencia número uno de la Internet. Es la conferencia número uno donde nosotros les hablamos de marketing online y posicionamiento en buscadores. Mi nombre es John Freddy Vega, voy a ser el host de ustedes durante esta tarde y hoy tenemos una serie de invitados increíbles para todos ustedes. Arrancando por Ismael El Cutsi, que desde España está con nosotros, es de noche en España y decidió unirse a esta conferencia para hablarnos de posicionamiento en buscadores. Pero no solamente está Ismael, también va a estar Diana Reyes que nos va a hablar de inbound marketing, va a estar Ofelia Pastrana que nos va a hablar de outbound marketing, va a estar muchísima gente. Voy a estar yo, John Freddy Vega, que les voy a estar hablando también de muchas cosas. Les voy a hablar de cuáles son los medidores especiales del nuevo mundo de la publicidad y del marketing online. Y va a estar Christian Vanderhens, que les va a hablar de todas las estrategias que hemos descubierto a lo largo de nuestras vidas en Mejorando.la. Así que espero que estén listos, espero que lo disfruten. Y por cierto, esta conferencia es una prueba muy pequeñita de lo que es un curso entero. Tenemos un curso de 12 horas en vivo y de casi 20 horas de mucho y muy buen contenido. Ese es nuestro curso de estrategia digital y marketing online. Ustedes aquí abajo ven un botón con el que pueden pagarlo ya mismo. No necesitan hacer nada. Lo único que ustedes tienen que hacer es ir al botón de abajo amarillo, darle clic en pagar y pagar. Eso es todo. No hay nada más. El curso tiene un diploma de certificación, tiene clases en vivo, tiene conexión en tiempo real con los profesores. Les juro que no se demoran más de 30 segundos en acceder y lo van a disfrutar un montón. Y por cierto, el curso tiene un sistema de streaming completamente diferente de nuestras conferencias. Así que espero que estén listos, espero que lo disfruten. Ismael, ¿estás listo? Listo. Muy bien, así que damas y caballeros, por favor denle un gran aplauso a arroba el cutzi. Últimos recordatorios, el hashtag de la conferencia es Mejorando Mini, Mejorando Mini. Es el hashtag de la conferencia, ¿ok? Así que espero que lo disfruten mucho. Hemos hecho un gran esfuerzo para que este evento ocurra solo para ustedes. Siéntense, inviten a todo el mundo. Si ustedes quieren hacer algo por nosotros a cambio de darles este evento gratis, es traer a tanta gente como puedan. Usen todo lo que tengan en su poder, Messenger si todavía lo usan, Skype, Twitter, Facebook. No agarren uno, agarren todos y traigan gente a Mejorando.la. Que tantas personas como sea posible puedan disfrutar de esta conferencia. Carlos, pongamos modo Keynote y arranquemos con Ismael. Ismael, por cierto, quiero presentárselos rápidamente. Él vive en Madrid, él solía ser el director de Bing, el buscador de Microsoft. Por ende, él tiene un increíble conocimiento en posicionamiento en buscadores. Él tiene la agencia de posicionamiento en buscadores más grande de España. Y está entrando a Latinoamérica, que es Internet República. Así que también lo pueden contactar a él por ahí. Y él va a ser uno de los profesores del curso de Estrategia Digital y Marketing Online. Así que, Ismael, él es arroba el cutsy. Por favor, vayan a Twitter, denle un aplauso. Permítanle que se sienta la bienvenida de la gente que vive como ustedes en la comunidad de Mejorándola. Ismael, a partir de ahora, esto es tuyo. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Freddy. Y gracias a todos por la espera. La verdad que es lo malo de Internet, ¿no? Que nos hace impacientes. Hace unos pocos años no podríamos hacer este tipo de conferencias simultáneamente en varios países. Así que eso es lo bueno que tiene Internet. ¿Vale? Mi tema de hoy va a empezar por SEO. Sé que luego van a hablar de Inbound Marketing, de publicidad digital. Y la verdad es que todo está muy relacionado porque realmente el SEO es una pata más del Inbound Marketing. El SEO significa atraer mucho tráfico. ¿Por qué? Freddy decía que yo era el director del buscador de Microsoft en España, ¿no? Y yo siempre decía que éramos el segundo buscador de España. Y el primero es Google, lógicamente, ¿no? Lo que no decía nunca es que Google tenía el 99% de la cuota, ¿no? Yo solo decía que éramos los segundos porque habría que animarse de alguna forma, ¿no? El tema es que ahora mismo Google lo abarca todo, al menos en España y en la mayoría de países latinoamericanos que conozco. Lo abarca todo, como digo, en España 98, 99% de cuota. Por eso es tan importante el SEO. El año pasado estuvo en Madrid Colder, el gloss de marketing, y nos decía una frase que era bastante curiosa, ¿no? Y que la he tratado de resumir aquí. Nos decía Google es como Dios. Y es lo más cercano que tenemos a Dios, Google, porque siempre tiene una respuesta. Y es cierto. Y para ver la importancia de los buscadores hay que tener en cuenta que cada día se hacen 4.000 millones de búsquedas en Google, ¿no? Es una barbaridad. Si no aprovechamos esto, pues nos estamos dejando una pata gigante. Y además, si aprendemos a hacer SEO de forma, por nuestra cuenta, por así decirlo, para mejorar nuestra web, estamos ahorrando un montón de dinero en AdWords y en otros sistemas de marketing digital. Ahora, la verdad, también hay mucha gente que hay mucha controversia. La gente dice que todo es social media y luego también hablaremos de social media, ¿no? Pero parece que todo es social media, que lo único que importa ahora es los fans de Facebook, los likes, los followers de Twitter, etc. Y mucha gente dice que el SEO ha muerto, ¿no? El que diga esto, sinceramente, para mí es una estupidez grandísima, porque no solo no ha muerto, sino que está evolucionando. Y que ahora mismo el SEO, como trataré de demostrar ahora, cada vez tiene más interrelación con las redes sociales. O sea, ya no puedes tratar una estrategia SEO distinta de las redes sociales, sino que todo ayuda. Estos enfrentamientos no son reales. Son enfrentamientos artificiales que crea la gente, ¿no? De hecho, el SEO ya no es SEO como tal, sino que ahora es visibilidad. Y los que sigáis SEO Mod, para mí el blog líder de SEO a nivel mundial, ya no se llama SEO Mod, como sabéis, se llama Mod. Le han quitado esas tres palabras, esas tres letras, ¿no? El SEO de delante. ¿Por qué ya no se llama SEO Mod y ahora ya es Mod? Pues por varias razones. Porque ahora todo es marketing online, o sea, todo es visibilidad, todo es presencia. Ya no es el SEO por un lado, social media por el otro, como decíamos, email marketing por el otro, no. Tiene que estar todo mezclado y al final todo es visibilidad. Como hay diferentes perfiles de gente en la conferencia, algunos que se hablan mucho, otros que se hablan un poquito menos. Yo voy a empezar a intentar explicar lo básico para que todo el mundo pueda seguirlo. Pero de todas formas, cualquier duda, por avanzada que sea o lo que quieran, puedes mandarla luego por el chat o mandarla por Twitter. Estamos a vuestra disposición para resolverla. Antes de empezar a hablar de SEO, lo importante es hablar del PageRank, ¿no? Que muchos habremos oído hablar de lo que es el PageRank, pero quizás no todo el mundo tiene clarísimo qué es el PageRank. Entonces, voy a contarlo muy brevemente y de una forma muy simplificada, por favor. Sé que hay mucha gente que sabe mucho de SEO que a lo mejor me dice, Es que lo has explicado muy fácil, lo has explicado de una forma muy reducida, pero realmente ese es el objetivo de esta miniconferencia, ¿no? Que todos partamos de un mismo nivel. Sé que algunos quizás se decepcionen y digan, es que esto no es el PageRank porque hay una fórmula que podéis ver en la Wikipedia, que es una fórmula matemática de desviación de no sé qué, de no sé cuánto. Vamos a hacerlo fácil, ¿vale? El PageRank básicamente es un medidor de influencia o de relevancia de tu página web. Y la puntuación que tiene tu página web, Google puntúa a todas las páginas web y le da una puntuación de 0 a 10. 0 es lo peor. Entre comillas, significa que no tienes enlaces, que no tienes gente que te está linkando a tu página web. Y 10 significaría que eres, como Dios casi, no eres Google, eres la NASA, eres Yahoo, eres Microsoft, algunas empresas de estas tan grandes que tienen tantos enlaces y que están en la cima, ¿no? Entonces, ¿cómo se pasa de 0 a 10? Pues aquí podéis ver una gráfica que no entiende nadie, ¿no? Que es cómo se distribuye el PageRank de una página a otra, según te enlaces. Yo cogí una gráfica de internet, no sé si fue de SEO Mozki o que no, que lo explica bastante, de una forma creo bastante fácil. Como veis en la parte de abajo, cuando empiezas una página web o un blog, tienes PageRank 0 porque nadie te enlaza, no tienes links entrantes, ¿vale? ¿Qué pasa cuando vas consiguiendo links? Pues según vas escribiendo en tu blog, según vas dando de antes en directorios, consiguiendo enlaces, incluso comprándolos. Ahora hablaré de las diferentes formas de conseguir enlaces, ¿vale? Según vas consiguiendo enlaces, Google va diciendo, ostras, esta página es un poco más popular que antes, ¿no? Entonces, por decir un ejemplo, cuando tienes 10 enlaces, pues Google te da un PageRank 1, ¿no? Te dice, ahora tienes PageRank 1. Sigues consiguiendo enlaces y cuando tienes, por decir algo, 40 enlaces, Google te da un PageRank 2, ¿vale? Sigues consiguiendo enlaces y cuando tienes 250 enlaces, Google te da un PageRank 3. Y para conseguir PageRank 4, como veis, es como si fuera una montaña, cada vez cuesta más. No necesitas el doble de enlaces, no necesitas 500. Digamos que necesitas 2.757 enlaces para tener un PageRank 4, ¿vale? Para pasar a PageRank 5, ¿qué necesitas? Es casi exponencial, ¿no? Necesitarías a lo mejor 15.000 enlaces. Para pasar a PageRank 6, dificilísimo, ¿no? Necesitas un millón de enlaces. Y hasta 7, imaginaos, ¿no? 100 millones de enlaces. Les estoy inventando los números, pero para que entendáis que cada vez el salto es mucho mayor. O sea, es muy fácil pasar de PageRank 0 a PageRank 1, PageRank 2, pero un blog normal puede tener PageRank 3, PageRank 4. Con lo cual, no penséis que si estáis por debajo de PageRank 5 es que lo estáis haciendo mal, o es que no sois nada populares para Google. Es que simplemente el método de clasificación que tiene Google no es exponencial del todo, pero se puede decir que cuesta mucho más. De hecho, como veis en el gráfico, hasta 7 es lo que se puede conseguir normalmente. En España los principales periódicos, como pueden ser El País, El Mundo, tienen PageRank 7. Y es una nota muy, muy alta. Solo quiero que la gente entienda que porque su blog tenga un PageRank 3 o porque su blog tenga un PageRank 2 no es que sea malísimo para Google, ¿vale? Simplemente es una medida que hace Google para valorar tu web, la popularidad de tu web. ¿Qué pasa? Que no todos los enlaces valen lo mismo. No es lo mismo que a mí me enlace un sitio reputado. Imaginad que mejorándola fuera un sitio reputado, es mucho imaginar, pero mejorándola me enlaza a mí, pues es un sitio reputado para Google, porque es un sitio de educación, de formación, etcétera, o una universidad, ¿vale? Y Google dice, ostras, este enlace no vale solo un punto, por así decirlo, porque es un sitio importante, es un sitio reputado. Y sin embargo, puedes tener mil enlaces de una web de casino o de una web porno, o incluso de una web que esté en China o en la India, ¿no? Y Google diga, ostras, qué raro, ¿no? Tienes mil enlaces de una web en la India y resulta que tú estás en Venezuela con una web en castellano o en español. Un poco raro, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que el PageRank, al final es una métrica de cantidad de enlaces, cuantos más enlaces por regla general es mejor, pero también hay que tener en cuenta la calidad de esos enlaces. No hay dos enlaces que valgan lo mismo y es mejor tener 50 enlaces de universidades o de ayuntamientos o de gobierno o de sitios muy potentes que a lo mejor tener mil enlaces de sitios normales. Hasta hace poco, cuando Google empezó, esto funcionaba así. Tú hacías una búsqueda en Google, por ejemplo, seguros, y salía siempre por encima la página que tuviera más PageRank. Eso sí, tenía que ser de la misma temática. Si estás buscando seguros, eran páginas de seguros. Aunque tuviera una página PageRank 10 y hablase de Messi, no aparecería aquí porque sería de deporte, sería de fútbol. Igual, si buscabas móvil, pues aparecerían dentro de las páginas que hablan de móviles. Según cuanto más PageRank tuviera, mayor o más arriba aparecería. Esto era así hasta hace unos años. Ahora ya va cambiando un poco y ahora, por eso hay gente que dice que el PageRank ya no vale. Porque ahora puedes encontrarte páginas con PageRank 0 o PageRank 2 por delante de otras con mayor PageRank. Y ahora hablaremos un poco de qué tiene que ver el social media en todo esto y cómo se consigue tener un mayor posicionamiento. Lo que se denomina Lean Building al final es construir enlaces a tu página web. Conseguir que la gente tenga... Y hay muchas técnicas. Volviendo a lo mismo, seguro que alguno dirá mira, la primera técnica que nombras para conseguir enlaces es enlaces en buscadores, pero esto es muy antiguo. Puede ser que alguien diga esto. Pero también tenéis que tener en cuenta que no es lo mismo una pequeña empresa que tenga que hacerseo por sí mismo en una empresa tipo Telefónica, Colafone, Ford, etc. Que tenga una agencia que le pueda conseguir mil enlaces de formas distintas como ahora veremos. Si tú mismo te estás haciendo el seo de tu página web quizás no hay nada de malo en empezar dando de alta a tu web en ciertos directorios sobre todo en directorios de tu tema. Y me explico, si tienes por ejemplo una casa rural tienes una casa de vacaciones en la playa deberías buscar directorios en Google que hablen de esas vacaciones en la playa sitios web que hablen para hacer intercambios de enlaces con ellos, etc. Esto es la forma más fácil, por así decirlo. Es gratuita pero cuesta mucho tiempo. Eso es lo incómodo. Tienes que ir uno por uno a los directorios y dar de alta la categoría adecuada como se asciende 10 años en Yahoo, para aparecer en Yahoo. Hay algunos directores que son de pagos que cobran 10 dólares al año, 50 dólares al año. Las materias son gratuitas. ¿Qué más se puede hacer? Intercambios de enlaces. Otra cosa que es bastante antigua. Hace muchos años que se hacía esto. Y de hecho si tenéis un blog o una web notaréis como la gente os escribe y os dice Hola Freddy, me pones un enlace en tu web y yo te pongo un enlace en la mía. Son técnicas muy antiguas y como veis es muy complicado conseguir enlaces de esta forma. Pero yo os cuento todas las formas que hay y luego discutimos. Notas de prensa, eso es para empresas más grandes. Lógicamente si eres una pequeña empresa que no haces notas de prensa no te vale, pero muchas veces las empresas grandes o no grandes pero que generan mucha nota de prensa, mucha información, ni siquiera se preocupan de meter un link en la nota de prensa. Y eso es un poco absurdo no hacerlo y no aprovecharnos de esto porque sabéis que los periodistas reciben una media de 200 notas de prensa a la semana. Con lo cual, muchas veces si les interesa algo copian la nota y la pegan directamente en su portal, en su web, en su blog personal. Con lo cual, si hemos metido un enlace o dos enlaces, estamos consiguiendo muchas veces enlaces de esos periódicos hacia nuestra web. ¿Vale? Y sin costarnos dinero. ¿Qué pasa? O sea, que si metes en una nota de prensa 75 enlaces, pues nadie te va a hacer caso, te van a trachar de spam y no te va a funcionar. Pero si metes uno o incluso dos enlaces, es entre comillas normal que el periodista o el blogger te enlace, ¿vale? También es importante cuando mandemos notas de prensa no mandar un documento Word de 20 megas. Recordáis, hace unos años la gente te mandaba, bueno, incluso ahora, ¿no? Te mandan Word de 20 megas que te dejan el correo KO, ¿no? Adaptarlo para el blogger, adaptarlo para el medio online y mandar, por ejemplo, un link a las fotos en Flickr o las fotos en Instagram y una nota de prensa que se abre. Otra forma de conseguir enlaces es la compra de enlaces. Esto ha existido siempre. Ha existido siempre y hay mucha numerología. Lo que pasa es que la gente no lo cuenta, ¿no? La gente dice, no, yo no compro enlaces, pero últimamente, y ahora hablaremos de Penguin y de Panda, los algoritmos de Google, están penalizando muchas webs. Últimamente nos llegan muchos clientes diciéndonos, no sé qué ha pasado, me caí de Google. Y cuando audita su web, cuando mira su Analytics, le dices, ¿has comprado enlaces? Y te dice, no, 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 no. Mira, sí, hay herramientas que hablaremos en profundidad en el curso, como puede ser AHREF, que te miden quién te enlaza, y que te dice cuántos enlaces has ganado por día y cuántos enlaces has perdido por día, ¿no? Y entonces con estas herramientas, que como digo, AHREF.com o Majestic SEO, ¿no? Tú le puedes decir al cliente o a la persona, mira, el día 12 de abril conseguiste mil enlaces nuevos. Evidentemente, si esto una herramienta como AHREF lo puede ver, imaginad qué puede ver Google, ¿no? Es muy fácil de detectar y es muy fácil que nos penalicen por esto. Entonces, lo primero, no hagáis compra de enlaces masivos. Sé que hay programas en internet que cuestan 50 dólares, que te aseguran, te dan de alta en 8000 directorios, no lo uséis nunca, porque lo que pasa es que tú tienes 10 páginas apuntando a tu web y si usas este programita, pasas de tener 10 páginas a tener 12.000. Entonces, Google no es tonto y se da cuenta que estás inflando el algoritmo y te penaliza, ¿vale? Entonces, compra de enlaces siempre ha existido. Ahora veremos qué formas de comprar enlaces hay. Y luego hay una cosa que para mí es el foco y es donde confluye el social media con SEO y es el link baiting. ¿Qué es el link baiting? Es una técnica para conseguir enlaces de formas distintas. Y es una traducción literal del inglés que podría ser echarle el anzuelo. ¿A qué me refiero? Pues es crear un tipo de contenido que sea muy atractivo y para que la gente te enlace directamente sin tenerlo a pagarles y de una forma entre comillas natural. Vamos a ver distintos tipos de link baiting ahora, pero antes vamos a ver cómo se compraban enlaces hasta ahora, hasta hace poco, ¿no? Normalmente la gente compraba enlaces en el footer de la página, ¿no? Al final de la página, en los blogs, tú pagabas 100 dólares, 200 dólares, 30 dólares, lo que fuera, y alguien te ponía un enlace en el footer, ¿qué pasaba? Que si tienes un blog como Maestro del Web con cientos de miles de páginas en Google indexadas, ¿qué pasaba? Que directamente ese blog te estaba mandando 10.000 enlaces a tu página web, pero todos desde el footer, ¿vale? Y como veis en la imagen, Google puede saber perfectamente dónde está colocado un enlace, porque como veis en esta gráfica, la parte de arriba sería una parte importante, la parte del menú, la que está catalogada como uno, y la parte del footer sería la menos importante para Google, es la 6, y siempre, y supongo que os acordaréis y que hay muchos en el web todavía que lo tienen así, siempre la parte del footer tiene muchísimos enlaces. De hecho, hay periódicos en España que tenían un montón de enlaces en el footer, pues tú estabas leyendo las noticias nacionales, internacionales, deportes, tal, y cuando llegabas abajo veías cursos de inglés, apartamento en Ibiza, vendo coche, eso en un periódico nacional, ¿no? Y era un poco raro. ¿Qué pasa? Que Google no es tonto, y lo que hacía este tipo de periódicos es bajar el page run de 7, por ejemplo, se lo bajó a 4 a varios periódicos. Entonces, es muy fácil que te pillen haciéndolo así. Yo siempre intento hacer entender a la gente cómo pensaría Google. Si tú pones Google y ves este post o este blog, para ti, ¿qué sería más importante? ¿Dónde sería más importante poner un enlace? Como veis en la parte 4 son muchos enlaces, la parte 6 es el footer, muchos enlaces, lo importante para mí es la parte 3, la parte del contenido. Y en la parte 3, como veis, solo hay dos enlaces. Estos son los enlaces que nos interesa conseguir. Enlaces rodeados de contenido para que Google contextualice nuestra web y sepa de qué estamos hablando. ¿Vale? Y porque aquí es importante, aquí no puedes vender 25 enlaces en la sección 3 porque no hay sitio, con lo cual, los enlaces que pongas ahí son importantes para Google. ¿Qué se puede hacer para comprar enlaces de una forma más segura? Yo no os digo que lo hagáis, yo os digo que se puede hacer, luego tendréis que valorar si queréis, si tenéis dinero para gastar, si os interesa, etc. Lo que se puede hacer es comprar enlaces en blogs, pero no en el footer de blogs, sino decirle a alguien, por ejemplo, oye, Cristian, también hay formas de comprar enlaces un poco dorando la píldora a los egos, el ego a los blogs. Oye, Cristian, escríbeme un articulito, habla de mi agencia y ponme ahí que hacemos SEO y social media. Y pones un enlace y yo cuando vengas a Madrid no te preocupes que te voy a llevar por ahí a comer un sitio bueno. Hay muchas formas de hacerlo. No tiene por qué ser con dinero, puede ser mandándole un regalo al blogger en plan, mira, prueba este producto y escribe de él si te apetece. Bueno, eso ya sabéis y supongo que lo vamos a tratar luego en la parte de Inbound Marketing y de redes sociales, relación con bloggers, etc. Pero lo importante es conseguir que un blogger, cuanto más influyente mejor, publique un artículo y enlace desde el contenido del artículo. Como digo, ni en el footer, ni en el sidebar de la derecha, en el contenido. Y luego le pagas, no le pagas. Eso es lo importante para nosotros. ¿Qué problemas debemos evitar? Porque el SEO muchas veces ya no es hacer las cosas bien, que casi todo el mundo ya las hace bien, ¿no? Tiene los títulos, tiene las descripciones, tiene todo correctamente implementado como vemos en profundidad en el curso, cómo hacer una página bien hecha, por así decirlo. Pero esto ya es bastante común ahí. Incluso el propio Google tiene un tutorial de cómo hacer SEO para Google, con lo cual, esto es, por así decirlo, básico, ¿vale? Pero hay ciertos problemas. Ahora el SEO casi trata más de evitar problemas o de evitar hacer las cosas mal que hacerlo bien porque ya eso es un must, ¿no? Entonces, todo el mundo lo tiene que tener así, ¿no? Muchas veces hay gente que hace scrapping con los scrappers. ¿Qué significa esto? Son robots que cogen el contenido de tu blog o de tu página web, lo copian, se lo pegan en su página web y encima tienen la cara dura de salir por delante en Google cuando alguien busca, ¿vale? Imaginad que yo escribo un artículo que digo Messi o Cristiano Ronaldo, ¿quién es el mejor jugador de fútbol? Escribe un artículo de 400 palabras y alguien coge, me copia ese artículo, lo pega en su página web y encima cuando busco Messi o Ronaldo salen ellos antes que yo, ¿no? Eso se llama scrapping, ¿no? Copiar un texto con un robot y pegarlo en tu página web, ¿vale? Entonces, eso no lo podemos evitar, no hay forma de evitar que alguien te copie tu contenido. Entonces, lo que sí que podemos hacer es al menos los links que pongamos en nuestro contenido, si estamos hablando de un artículo nuestro de un informe de lo que estemos hablando, todos los links que sean links absolutos, me refiero que pongas tu web o tu blog en todos los links, por ejemplo, en mi caso, http, dos puntos, www.cucci.com barra, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque si pones direcciones absolutas al menos te están poniendo un enlace a tu contenido, ¿no? Incluso, quizás Google puede detectar que el original eres tú, es mucho decir, pero bueno, al menos es eso. Pero lo malo que si pones enlaces relativos, o sea, si pones punto, punto, barra artículos, barra SEO, no sé qué, nunca van a llegar a tu web, nunca vas a ver Google, que tú eres el autor de ese contenido, y encima ese enlace no te está contando para nada, ¿vale? Hay una herramienta que yo siempre recomiendo que es CopyScape, es una herramienta gratuita, aunque tiene una versión de pago, que aquí lo que haces es pones tu página web, más que tu página web, más que la home de tu página web, pones un artículo en concreto. Imagínate que Freddy escribe un artículo sobre las Google Glasses, que creo que ya ha escrito alguno incluso, Freddy escribe un artículo sobre las Google Glasses, pues pondría la URL de su artículo ahí y vería quién le está copiando, ¿no? Te dice, no solo quién te está copiando, sino qué grado de porcentaje, qué porcentaje te está copiando de texto y te dice, por ejemplo, mira, Cristian le ha copiado el artículo a Freddy y te dice, le ha copiado un 30% de ese artículo y encima te subraya en rojo qué zonas o qué trozos del artículo son copiadas, con lo cual, al menos te alerta, ¿vale? Ya que no puedes hacer nada por evitar que te copien, al menos te alertan. Y luego, os dejo otra página web, otra herramienta, por así decirlo, como digo, esto es un curso mini, vamos a ver dos cositas, pero en el otro curso tendremos muchas herramientas para jugar. Esta se llama Similar Page Checker y podéis buscarla así en Google porque como veis la URL es un poco complicada, pero Similar Page Checker lo que te hace es pones tu página, pones otra página y puedes ver qué grado de similitud tienen entre esas dos páginas. Sabéis que Google detecta el contenido duplicado y no le gusta, lo cual, si tú mismo a lo mejor tienes dos páginas con un contenido muy parecido, puedes comprobar cómo lo ve Google, si Google lo ve como duplicado o no lo ve como duplicado. Simplemente os dejo la URL Similar Page Checker para que podáis comprobar si dos páginas se parecen o a ojos de Google, que es lo que al final nos importa, son iguales o no son iguales. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más cosas evitar? Pues hay programas que si buscáis en el propio Google hacen comentarios automáticos en blogs. Os cuento. Estos se llaman programas tipo Automatic Comment Submitter. Si pones esto en Google encuentras millones de páginas web donde te venden programitas que te cuestan menos de 100 dólares que lo que hacen es hacer comentarios automáticos en blogs. Los que tenéis un blog sabéis que muchas veces aunque tú tengas un blog escrito en español te dejan comentarios en inglés, ¿no? Muchas veces de Fialis, de Viagra, de no sé qué. Pero lo peor de esto es es que tú tienes un blog en castellano y te dejan un comentario que te dice Nice post. I would really like it. No sé qué. Y tú dices ¡Oh! ¡Qué bien! Alguien desde Kentucky está leyendo mi artículo sobre hoteles en Madrid y me está dejando este comentario, ¿no? ¿Por qué hacen esto? Porque realmente no van uno por uno nuestros blogs dando de alta comentarios con enlaces sino que son programitas que le dicen búscame todo lo que hable de hoteles en Madrid y déjame comentarios automáticos con un link. Entonces son cosas que debemos evitar usar, ¿no? Porque la tentación es muy grande, ¿no? De decir bajémonos un programa de estos y usémoslo a nuestro favor por así decirlo, ¿no? La verdad que no es muy recomendable hacer esto, ¿vale? También tenemos que tener mucho problema porque ya hablaremos en profundidad en el curso de que Wordpress, por ejemplo, el sistema de CMS, el sistema de gestión de blogs, Wordpress, funciona muy bien para SEO y rápidamente te posicionas. Pero Wordpress tiene un peligro muy grande y es que tiene muchos exploits, tiene muchos hackers, a nosotros nos ha pasado muchas veces en blogs de prueba, etcétera, que los hackers nos hackean, no es nada personal, sino que van buscando vulnerabilidades y te van hackeando tu versión de Wordpress por lo cual tienes que tener siempre tu Wordpress actualizado a la última versión y tienes que intentar poner cuantos más controladores de seguridad mejor, ¿vale? ¿Cómo puedes detectar que alguien te ha hackeado el blog? Yo tengo un artículo en mi web, si queréis, si tenéis tiempo para buscar cómo saber si ha sido hackeado en mi blog, pero básicamente, si tienes acceso a Webmaster Tool, que es lo primero que te voy a recomendar, que te metas en google.com barra webmasters y ahí tienes toda la información que tiene google sobre tu web, no toda evidentemente, pero mucha información que tiene google sobre tu web y hay una sección que te dice el contenido de tu página web trata sobre esto, tú tienes una web de recetas de cocina y entonces, como es este caso que os pongo aquí a la derecha y lo normal es que en el contenido de tu sitio google detecte que hablas de cocina, de pollo, de carne, de frutas, de verduras, de lo que sea, ¿no? Pues yo me metí y encontré esto, ¿no? Y dije, ostras, esto es un blog de recetas de cocina y google detecta que yo hablo de Viagra, de Xanax, que sigo sin entender lo que es esto, ¿no? De Xanax, de Valium, de no sé qué, aquí está pasando algo, el problema es que te han hackeado el blog y cuando tú lo ves, no lo ves, o sea, realmente han hackeado el código fuente del blog, visualmente tú ves tu blog normal pero google lo que está leyendo es este contenido, con lo cual, no estoy en contra de wordpress, todo lo contrario, me encanta wordpress como plataforma, hacemos muchos blogs para empresas, creo de hecho que los blogs va a ser un poco el nexo de unión entre el SEO y el social media pero siempre actualizados a la última versión y de forma, como digo, muy segura, ¿no? Para que os hagáis una idea, si buscáis en google link dos puntos Viagra y en todos los dominios punto es de España o en cualquier dominio punto com, etcétera, vais a encontrar sitios web que tienen links con la palabra Viagra, con lo cual, muy probablemente han sido hackeados, si a esta búsqueda le añadís wordpress, por ejemplo, va a ser contra el sistema de wordpress que tienen links de Viagra, ¿no? Y, bueno, aquí tenéis un ejemplo, apartamentos.es, es una web de apartamentos y como veis en el título de la web, ¿vale? Veis que ya no está hablando de apartamentos. Pasa con ministerios, pasa con sitios del gobierno, pasa con cualquier tipo de sitio, ¿no? Wordpress tiene mucha vulnerabilidad, pero no solo en Wordpress. Entonces, tampoco estaría de mal que pusierais vuestro portal, vuestro site, site dos puntos, maestrodelweb.com, link, Viagra, y comprobarseis si realmente está hackeado y a lo mejor, no voy a decir un porcentaje, pero más de uno va a estar hackeado. ¿Vale? El SEO ya no solamente es enlaces, sigue siendo muy importante tener cuantos más enlaces mejor, porque al final Google necesita de alguna métrica, ¿vale? Pero no es lo más importante ahora mismo el SEO, no es lo único importante, perdón, los enlaces, sigue siendo, no sé decir un número, porque además si digo un número algunos me dirán, no, no es un 50%, es un 80%, pero es muy importante los enlaces, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que Google, para combatir el spam, ha sacado dos actualizaciones de su algoritmo o dos nuevas versiones de su algoritmo, como lo queramos llamar. El primero, muchos habéis oído hablar de él, se llama Panda y lo que busca esta modificación de Google es contenido duplicado. Aquí está penalizando a sitios con contenido de baja calidad, con demasiados anuncios, con poco texto y con contenido duplicado. Por eso es importante usar CopyScape y la herramienta que os he dejado para comprobar si tu contenido está duplicado. Y posteriormente a Panda, el año pasado, lanzó Penguin, que ahora ya va por la versión 2, de hecho. Penguin es un algoritmo que lo que hace es buscar links falsos, por así decirlo. O sea, buscar gente que abusa de los links. También es muy normal que en el pasado todo el mundo consiguiese, de cualquier forma que vamos a ver, no comprando links, en intercambios de directorios, etcétera, pero que consiguiese links siempre con el mismo Anchor Test, siempre con el mismo texto. Por ejemplo, imagina que yo tengo una web de alquiler de coches y siempre compro enlaces con el texto alquiler de coches. Entonces Google va a ver mi web y va a decir, ostras, de 500 enlaces que tienes, 400 tienen la palabra alquiler de coches y solo 100 tienen tu marca, tu nombre, cochessegundamano.es, lo que sea. Esto no es un link profile o no es una cosa normal. Y veremos, hay muchas herramientas, antes recomendaba AHREF o Majestic SEO y veremos en profundidad estas herramientas para ver que lo normal en mi blog, por ejemplo, lo normal es que el 50% de los enlaces enlacen con http dos puntos barra barra kutsi.com otros con el kutsi, otros el blog de Ismael, otros, etcétera, pero eso es un link profile normal, que te enlacen que el 50, 60, 70% de tus links sea tu nombre de tu marca. Lo que no es normal es que el 60% de tus links sea coches de segunda mano, hoteles en Ibiza o apartamentos en Mallorca, ¿vale? y eso antes sí que se hacía así, la gente compraba muchos enlaces o conseguía muchos enlaces con el mismo texto, esto está totalmente penalizado por Google y hay pues muchas formas de evitar esto, ¿no? Y luego hay un tema que mucha gente dice social media mejora mi SEO, porque no lo ha dicho mi agencia, no saben por qué, pero hay agencias que se dedican a vender social media con la excusa de que mejora el SEO cuando totalmente absurdo, ¿no? O sea, tú tienes que hacer social media porque es una técnica más de inbound marketing porque tus clientes están allí porque el 18% del tiempo online que pasamos lo pasamos en las redes sociales según Massa o sea, tienes que hacer social media por eso, pero no hagas social media por mejorar el SEO, ¿no? Aunque ahora veremos y veremos en profundidad cómo mejorar la interacción entre social media y SEO, ¿vale? Cómo el uso que hagas de social media te puede mejorar el SEO e intentaré poner algunos ejemplos rápidos. ¿Qué diferencias hay? Lo primero entre social media y SEO porque social media normalmente consigue algo cuando algo en social media se vuelve viral o gracias a social media se vuelve viral consigue un pico de visitas muy grande en un corto periodo de tiempo, ¿no? Como puede ser en Gamma Style o como puede ser cualquier fenómeno entre comillas viral, ¿no? Pero el SEO consigue muchas visitas pero poco a poco y veremos un ejemplo que siempre pongo que es de mi amigo Bere Casillas un sastre español cuando tú buscas cómo hacer el nudo de la corbata en Google pues sale su vídeo el primero, ¿no? Y sale siempre en las primeras posiciones y es un vídeo que hizo él en su casa que tiene 5 millones de reproducciones, ¿no? Entonces esto le está dando visitas continuadamente y a lo largo del tiempo, ¿vale? Lo veremos con detalle como digo, no tenemos tiempo de entrar porque es complicado y quiero enseñaros muchas búsquedas y quiero enseñaros distintas formas que busca la gente nosotros cuando tenemos una web tenemos un negocio pensamos que la gente nos busca yo tenía un cliente que vendía neumáticos, ¿no? Y él decía quiero posicionarme para quiero posicionarme para neumáticos baratos neumáticos de lluvia neumáticos tal y tú venderás lo que quieras pero la gente te va a buscar de otra forma distinta entonces yo le demostraba con las herramientas de Google AdWords, ¿no? Sobre todo que es la que usamos para ver cómo busca la gente, ¿no? Herramientas recomendadas Google AdWords y otra herramienta muy muy buena muy recomendable que es ubersuggest.org ubersuggest.org se escribe u-b-b-e-r sugest.org ¿vale? Esta herramienta te dice las sugerencias cuando tú escribes en Google de cómo te está buscando la gente por ejemplo tú pones cómo hacer y Google te sugiere cómo hacer un gazpacho cómo hacer una sopa cómo hacer pollo con no sé qué entonces eso es cómo te está buscando la gente volviendo al ejemplo este cliente me decía no, no es que yo soy neumático y yo le decía sí, genial pero neumáticos de lluvia se buscan 900 veces al mes en Google y ruedas que es como se busca en España ruedas se busca 25.000 con lo cual está muy bien que tú vendas neumáticos y que tú técnicamente seas una marca francesa quieras llamarlo neumático pero si quieres adquirir tráfico es muy importante saber cómo busca la gente y la gente muchas veces no busca cómo creemos que busca lo veremos en detalle ¿para qué sí que nos sirve social media? y siempre cuento los mismos casos pero Twitter por ejemplo Facebook no porque Facebook gran parte de lo que ocurre en Facebook es oculto para Google ¿vale? pero Twitter ayuda a mejorar la indexación de tu web y esto es un problema cuando tienes una web muy grande y no tienes un page run muy grande o no tienes una popularidad muy amplia imagínate que tienes una web con 100.000 artículos con 100.000 contenidos pues meter en Twitter algún enlace puntualmente y digo puntualmente para que no estéis cada minuto poniendo links en Twitter visita mi sección de juguetes en la web visita mi sección de no sé qué en la web no puntualmente si metes un enlace sobre todo cuando una sección de la web es nueva cuando haces una migración Twitter todo lo que sale en Twitter está en Google continuamente accediendo allí para rastrearlo ¿no? por lo cual es una forma muy rápida de que Google descubra ese contenido nuevo o esa sección nueva y la empieza a indexar ¿vale? entonces Twitter poner un enlace en Twitter ayuda a mejorar la indexación lo cual no estoy diciendo que ayuda a mejorar el posicionamiento que son dos cosas totalmente distintos ¿vale? ¿qué más? lo que sí que estamos viendo y esto es una prueba igual llevo un mes poniendo el mismo ejemplo en las conferencias que doy por aquí por España si hay alguien de España viendo el streaming me va a odiar porque siempre es el mismo ejemplo pero es que no podemos asegurar nada y en XeroMod están escribiendo mucho sobre esto sobre mejora mi SEO cuando uso social media o no yo tengo una prueba hice un artículo en mi blog que se llamaba ¿qué es el branding content? porque había mucho ruido en España sobre el branding content si realmente sirve si no entonces hice un artículo sobre esto y la verdad que se hizo bastante popular este artículo como veis aquí abajo tiene 217 retuits 67 veces compartidas en LinkedIn etcétera y con este pico de visitas o con este pico de comparticiones lo que he notado es que ahora si buscáis bueno al menos en Google España sabéis que esto cambia por países etcétera si buscáis que es el branding content ahora salió el número 1 hace unas semanas salía el número 2 también sabéis que Google va variando ligeramente los resultados y que hoy miras si estás el número 1 y mañana el 2 pero a lo que me refiero que hace un cuando antes de escribir el artículo había muchísimas páginas posicionadas y yo creo que este empujón de comparticiones en Twitter lo que ha hecho es aupar la primera posición que es brutal ¿no? sin embargo hay pruebas hechas con palabras muy competidas y esto no funciona quiero decir que si tú escribís un artículo que es como por ejemplo comprar un coche barato y consigues 50.000 retuits no te preocupes porque no vas a estar el número 1 o sea yo creo mi sensación y como digo esto son pruebas no son datos definitivos pero después comparto mi experimento esto funciona para long time para las búsquedas de la larga cola ¿no? no para palabras top o sea descargas de juegos música online etcétera ya puedes escribir un artículo y retuitearlo 50 veces que no va a estar el número 1 ¿vale? y encima es una mejora temporal o sea esto mi sensación es que va a ir cayendo y dentro de dos meses si no sigue consiguiendo retuits pues se caerá ¿vale? pero sí que lo estoy notando y sí que quiero compartirlo con vosotros con ese problema que si fuera tan fácil con 5.000 retuits o con 200 retuits estar el número 1 la gente compraría retuits de hecho fijaos en este pantallazo si buscas en Google buy twitter followers tienes millones de páginas hablando de cómo comprar seguidores en twitter y es muy brato comprar retuits o comprar tweets por 5 dólares incluso si no lo que puedes hacer es ir a una plataforma como Fiverr Fiverr terminando en dos R que por 5 dólares la gente se ofrece para hacer cosas entonces tú le puedes decir en Fiverr es como un marketplace y tú le dices quiero que me consiga 100 retuits y ves a gente que te está consiguiendo retuits o sea si fuera tan fácil adulterar el algoritmo de Google por eso no creo que tenga un efecto absoluto estos retuits y que dure muchísimo tiempo pero bueno mientras que dure aunque sea para la larga cola vamos a intentar hacerlo ¿vale? luego otra cosa sobre la que hablaremos mucho sobre el authorship de Google es el authorship es la carita esta que aparece frente frente a tu blog o junto a los resultados de tu blog y que indica que eres tú quien ha hecho ese contenido eso está muy bien si vosotros colaboráis en varios sitios web en varios blogs es muy normal por ejemplo pues Cristiano Freire tiene su página web tiene su blog pero luego escriben en mejorándola escriben en páginas invitadas etcétera si tú marcas en Google Plus como que tú contribuyes en 10 sitios distintos cada vez que Google detecte en uno de esos sitios que eres tú te va a poner tu carita al lado entonces esto realmente no es que sea SEO de hecho realmente sería social media pero ¿qué es lo que pasa? que cuando tú buscas algo en Google y te aparece una carita llama más la atención con lo cual se han demostrado que con el authorship a veces el click through la cantidad de veces que te pinchan o el porcentaje de veces que te pinchan aumenta hasta en un 150% con lo cual no podemos ignorarlo no podemos dejar esto de usarlo al igual que cuando tienes los ratings las estrellitas para valorar etcétera veremos cómo poner esas estrellitas en los resultados de búsqueda de Google para que aumente muchísimo los FTR ¿vale? por ejemplo una búsqueda de hace un mes los resultados de Google están cambiando de una forma brutaria fijaos busqué HTC One 741 millones de resultados me devolvió todo lo de la derecha son Google Shopping pero es patrocinado o sea si no pagas no apareces ¿vale? y todo lo de la izquierda es publicidad porque ya sabéis que antes Google criticaba en su día a Altavista alguno recordará ese gran buscador Altavista y Google criticaba a Altavista si recordáis porque decía que metían tres resultados de publicidad por encima de los resultados reales ¿y qué está haciendo Google ahora? exactamente lo mismo ahora mismo si buscas ciertas cosas todo es publicidad como veis aquí pero bueno obviando que en la primera página no nos podemos posicionar si no es pagando en el primer listazo ¿qué sale? lo siguiente la web oficial como veis las reseñas es lo que decía que ayuda mucho a que mejore el feed group ¿qué sale después? noticias es importante que si tenemos una web de noticias o un blog en el que inspira más de un editor lo tenemos de alta en Google News porque cada vez más hay un algoritmo que se llama QDF Query Desert Freshness o que esta query necesita noticias nuevas por lo cual Google tira de periódicos de blogs, etc. y los mete ahí estas webs cinco días desde hace 16 horas móvil ponad desde hace dos horas son webs o son artículos muy recientes ¿vale? y luego esta otra cosa es relacionada con social media y es que las imágenes también posicionan muy bien y muchas veces se nos olvida con el consigno es que un 20% de su tráfico viene de Google Imágenes es cierto que no es un tráfico de muy buena calidad pero bueno es un 20% y lo normal que sea un 10% de tráfico gratis entonces tenemos que usarlo ¿qué más? aparece Gizmodo evidentemente web de referencia en Google y luego aparece como veis el Autorship ¿no? los datos que tienen el Autorship activado y aparecen incluso por encima de la Wikipedia que a día de hoy es casi Dios ¿no? entonces como veis esto tiene mucha influencia hablando de la Wikipedia mucha gente nos pregunta siempre esto la Wikipedia mejora el SEO o no mejora el SEO como dice mi amigo Kiko perdón Fernando Muñoz si me equivoco dice a mí dame enlaces que me da igual que sean no follow follow a mí dame enlaces ¿vale? y encima si son de un sitio respetado como la Wikipedia pues está muy bien ¿no? porque es un sitio referencia yo tengo un concepto que llamo la reputación prestada o la reputación heredada que lo que significa es que aunque el link si tú pones un link en la Wikipedia sobre un tema en el que tú eres una autoridad aunque es el link sea no follow y para Google no cuente por así decirlo cuando alguien un investigador un periodista un blogger cualquiera vaya a hacer un artículo sobre el no sé sobre las olas en el océano pacífico se meta en la página de la Wikipedia sobre el océano pacífico y vea tu link vea tu web va a decir ostras esta persona sabe mucho de esto y es una autoridad porque sale en la Wikipedia con lo cual indirectamente estás heredando esa reputación de la Wikipedia y apropiándola apropiándola con lo cual vas a conseguir que esa gente te enlace luego en sus tesis en sus blogs en sus posts etcétera ¿vale? no sé si mejora o no mejora por tener un link en la Wikipedia pero para mí sí y luego una última técnica para conseguir enlaces que es la técnica más creativa y que es donde entra la creatividad social media etcétera pero también es más costosa y lamentablemente no todas las web lo pueden hacer porque a lo mejor no se les ocurre simplemente pero vamos a ver no es link baiting o echar el anzuelo para que la gente nos enlace ¿cómo podemos hacer esto? pues podemos crear concursos traducir un plugin sabéis que WordPress por ejemplo tiene miles de plugins y que casi todos están en inglés y muy pocos en español o pocos en español entonces podéis traducir un plugin del inglés al español lo liberáis en vuestra web o un desarrollo open source o lo que queráis y mucha gente os va a enlazar porque va a decir ostras maestros del web han liberado este plugin que traduce no sé qué de WordPress entonces mucha gente os va a enlazar y a lo mejor por traducir un plugin ganáis 100 enlaces de golpe y encima de sitios normalmente buenos por lo cual son técnicas para conseguir enlaces esas son las técnicas mejores del link baiting hay unas técnicas que no os recomiendo pero que también os da cuenta y es hacer algo controvertido por ejemplo puedes inventarte una noticia y decir que Freddy es el nuevo amor de Madonna y que le han visto paseando por Miami Beach de la mano y pones una foto trucada de Freddy no se lo va a creer nadie pero creas algo polémico algo que la gente diga ostras que empiecen a hablar de ello y también puedes ganar pues como algunos programas de televisión pero algunos pueden pueden enlazarte porque es algo polémico no os lo recomiendo pero se puede hacer yo prefiero intentar hacer cosas positivas por ejemplo estos son ejemplos todos nuestros prácticos que podéis hacer y que tienen poco coste ¿vale? concursos cuando nosotros hace un año y medio lanzamos la agencia lanzamos Internet República si bien yo tenía algunos seguidores en Twitter o bastantes seguidores en Twitter para ser España la agencia no tenía seguidores en Twitter ¿no? entonces ¿qué hicimos? hicimos un concurso diciendo que íbamos a elegir los 5 mejores los 5 mejores libros de marketing online y recomendamos los 5 libros que a nosotros nos gustaban Inbound Marketing Don't Make Me Think etc. ¿no? entonces le dijimos a la gente participa propones un libro nuevo retuitealo o sea ponlo en Twitter perdón y al que gane o al haremos un sorteo y les regalaremos uno de esos libros con lo cual a la gente los juegos aunque sean sencillos como este les gustan mucho y sobre todo este juego es un poco de demostrar el conocimiento de aportar a la comunidad y como veis pues tuvo no sé si 360 retuits o algo así ¿no? y 54 me gustas en Facebook ¿no? al final tuvo una reportación muy grande 300 retuits ganamos muchos seguidores etc. y el coste de esta acción fueron 20 euros ¿no? lo que pasa es que la sensación que causas en la gente viendo que Oscar ser es una empresa que hace cosas nuevas distintas no tiene precio incluso aunque nos hubiera costado 2000 euros estaría muy bien invertido ¿no? como veis podéis hacerlo cualquiera infografías seguro que luego hablarán de infografías y que mucha gente os habrá hablado de infografías funcionan muy bien porque son muy virales la gente nos comparte mucho en Twitter ¿no? si os metéis ahora mismo en Twitter y buscáis con el hashtag infografía o infographic en inglés veréis que hay cientos de tweets por hora hablando de infografías a la gente le gusta mucho ¿no? una cosa que yo he aprendido es que cuanto más sencilla sea la infografía pues mucho mejor porque es más viral ¿no? entonces hacemos una infografía de los jugadores del Real Madrid tanto en Facebook como en Twitter o Ronaldo versus Messi o algunas más trabajadas como esta que es para un cliente que es Ventura24 un cliente de loterillas online pues lo que han hecho es el como son expertos en email marketing lo que han hecho es hacer una infografía de cuál es el mejor o cuál es el proceso de mandar un email ¿no? lo primero consigue una base de datos comprala o hazla tú la mejor hora para enviar son las 11 de la mañana las mujeres lo abren menos que los hombres cuanto más mayor es la persona más lo abre por comunidades autónomas por países etcétera o sea es una infografía bastante trabajada de cómo hacer un emailing bien hecho ¿no? este tiene cientos de retweets tanto en la página web de Ventura24 como en la nuestra de Internet República pero es que aparte Ventura24 también hizo un ebook un ebook de 70 folios o de 70 slides de cómo hacer un email marketing ¿no? entonces este tipo de contenido claro no se crea en una semana pero es muy viral y la gente luego te enlaza y dice Oscar genial en el estudio de Ventura24 con Internet República ¿vale? infografía nosotros hemos hecho de todo tipo como os digo no con una con un afán de hacer la infografía más bonita del mundo a veces la cosa más sencilla es la que mejor funciona esta comparábamos los Oscars contra los Goya que se quedan como los Oscars españoles entre comillas ¿no? los artistas cómo estaba cada uno etcétera con distintos tipos ¿no? y lo que también funciona muy bien es hacer estudios pero claro el problema de un estudio nosotros hicimos un estudio lo podéis ver en el slideshare de Internet República un estudio que analizábamos todos los bancos de España en redes sociales y en SEO y las tiendas de moda bueno vamos cogiendo estudios sectores ¿vale? este de redes sociales y bancos se descargó 7000 veces de esas 7000 veces hubo un montón de gente que se lo descargó para analizarlo y en su blog nos enlazó pero sobre todo es que luego en periódicos importantes de economía nos quitaron y nos dijeron según el estudio de Internet República este banco ING está mejor posicionado que este otro banco con lo cual ¿cuál es el problema? que para generar un estudio bueno necesitas un mes de trabajo y eso muchas veces pues no tenemos los recursos por eso digo que a lo mejor si eres una pequeña empresa y no tienes un mes para dedicarle no lo puedes hacer pero si tienes una mínima estructura o puedes subcontratar esto funciona bastante bien ¿vale? porque si es un contenido de calidad a la gente le gusta bastante voy a saltar esto muy rapidito Flickr muchas veces tenemos imágenes en Flickr y se nos olvida poner un link entonces veremos más ejemplos pero importante si tienes una imagen en Flickr o sobre todo un vídeo en Youtube recordad porque en el curso si que veremos como hacer SEO para vídeos SEO para imágenes pero algún tip se puede poner una URL en la descripción de un vídeo con lo cual si tenemos el vídeo que es lo caro el que es lo que cuesta hacer ¿por qué no poner la URL? ¿vale? y luego también tocar el ego de los influenciadores es importante esto lo hizo un consultor Manuel un consultor que trabajaba en Internet Republica que aparte él tenía un blog de Feng Shui escrito en inglés ¿no? ¿qué hizo? escribió un top 10 porque esto de los top 10 a la gente le gusta mucho ¿no? los top 10 no sé qué los 10 ciudades para visitar las 10 cosas que voy a hacer antes de morir lo que sea ¿no? funciona bastante bien entonces él hizo un post en su blog diciendo los 10 gurús del Feng Shui entonces los listó ¿y qué hizo luego? fue escribiendo algunos como Paolo Coelho y le dijo Paolo tú estás en número 3 pero realmente deberías estar en número 1 y entonces y le puso el link del blog ¿no? ¿qué hizo Paolo Coelho? lo retuiteó lo retuiteó a 3 millones y medio de personas ¿no? de seguidores que tenía en ese momento Paolo Coelho con lo cual yo no sé si va a conseguir muchos links o muchos retuits o lo que consiga pero te ha salido gratis un tweet no sé si sabéis los tweets de famosos también se compran y alguien con 3 millones de seguidores en España pues puede estar cobrando unos 15.000 euros o 15.000 dólares por un tweet solamente con lo cual no solo lo que te has ahorrado sino que muchos de esos seguidores de Paolo Coelho a su vez le gustará el friend suite tendrán un blog tendrán un twitter y quizás descubran tu blog gracias a esto y te englazarán por lo cual tened siempre en cuenta que los bloggers pidimos nuestro blog por ego básicamente ¿no? por compartir información por ser citados etc. por lo cual muchas veces tocar el ego de esta gente funciona ¿vale? me voy a soltar este ejemplo conclusión tener presencia en social media no mejora tu SEO por tener presencia en social media ¿vale? sin embargo todos los factores sociales en internet ayudan al buscador ¿no? ayudan a salir mejor en Google lo que hemos visto los ratings las caritas del autor del autorship ¿no? del autor los links que se consiguen vía link rating en redes sociales etc. eso sí que mejora tu SEO por así decirlo pero que no os engañen que no os llegue la agencia de turno vende humos que os dice ¿vas a tener un perfil en Facebook? lo primero casi todo lo que ocurre en Facebook es privado con lo cual Google no es capaz ni de leer eso ¿vale? pues simplemente para que lo tengáis claro que nadie os puede engañar ¿alguna prueba de que el social media mejora tu SEO y de que esto cada vez tiene más importancia? la mejor prueba que podemos tener cada uno es que Google nos está metiendo Google Plus hasta en la sopa o sea ya si te conectas a Google para hacer una búsqueda normal tienes instalado ahí el te reconoce sabe quién eres o sea está intentando meternos Google Plus hasta donde puede ¿no? con lo cual parte de los factores sociales sí que le están inscribiendo a Google y por mi parte nada más disculpad que haya hablado un poco rápido me he pasado mucho de tiempo creo que Freddy y Cristian me van a matar si tenéis cualquier otra pregunta o cualquier duda veo que me estáis mandando algunas preguntas por Twitter que responderé gustosamente cuando termine esta charla y nada espero veros la semana que viene los que estéis en Colombia por Colombia y los que no por ok Ismael entonces no sé si lamentablemente te acuerdas que era media hora te tomaste una estuvo genial tu contenido pero te tomaste te tomaste te tomaste una épica hora igual me encantó me encantó Carlos me puede poner la vista del hangout en la pantalla 2 Carlos me puede poner la vista del hangout en la pantalla 2 listo Ismael ¿sigues ahí? ¿me estás escuchando? sí, sí te digo te digo muy bien entonces lo que vamos a hacer es que vamos a responder tres preguntas tú no puedes estar hasta más tarde cuando se acabe todo ¿cierto? no bueno entonces solamente contigo la gran mayoría de los conferencistas vamos a tener al final una rueda de una rueda de preguntas donde todos nosotros vamos a responder las preguntas de ustedes pero para Ismael vamos a mandarle las tres mejores preguntas que ustedes envían ahora mismo con el hashtag mejorando mini ¿listos? entonces voy a ir ya mismo al hashtag Ismael vamos a ver qué preguntas están mandando envíen en este instante sus preguntas colocando el hashtag mejorando mini vayan a twitter coloquen el hashtag mientras muchas gracias Ismael y quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo uno vayan y denle las gracias vayan a twitter y díganle gracias a arroba el cutsy arroba el cutsy muchas muchas gracias bien así que gracias a arroba el cutsy muchas muchas gracias excelente trabajo y nada vamos a ver qué preguntas hay ah por cierto quiero recordarles es que el cutsy está en un curso entero el curso de estrategia digital y marketing online que por cierto él va a estar abriendo él va a llegar acá a Bogotá y desde nuestro estudio especial para los cursos va a estar dando clase va a tener una clase donde todo este contenido que ustedes vieron es simplemente una mini introducción a la gran 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 cantidad de cosas que Ismael el cutsy les va a mostrar ¿cierto Ismael? sí, sí creo Ismael vamos con la primera pregunta si ustedes quieren ser parte del curso denle click al botón amarillo de comprar e inmediatamente son parte del curso preguntas 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 estoy buscando preguntas en el hashtag no están mandando muchas preguntas realmente a la gente le encantó lo que dijiste que tener presencia en social media no mejora tu SEO por sí mismo lo cual es verdad ok aquí hay una pregunta un poco genérica preguntan ¿cómo diagnostico mi web? pero más que algo genérico ¿qué cosas específicas puedes decir de cómo una persona normal que acaba de entrar al mundo del SEO debería diagnosticar su web? yo recomendaría tener un blog más que una web internet republica es un blog es un wordpress ¿por qué? porque posiciona bien porque entre comillas es gratis y porque añadir contenido es muy fácil ¿qué está pasando a día de hoy? es la primera vez en el cual las pequeñas y medianas empresas podemos luchar de cara a cara contra los gigantes ¿no? cuanto más grande es una empresa me pasa porque nosotros trabajamos con bancos con telcos cuanto más grande es esa empresa más dificultades tiene ahora mismo cualquiera puede luchar de tú a tú con un no digo con un banco lógicamente pero en cuanto a generación de contenidos cualquier empresa pequeña entre comillas podemos luchar con una grande por lo cual por eso recomiendo siempre usar un blog y en concreto wordpress me preguntaban también por twitter si era mejor blogger si no infinitamente mejor wordpress porque el blogger no te permite ni siquiera personalizar las urls personalizar tus páginas por así decirlo ¿vale? entonces páginas de diagnóstico hay muchas websitegrader.com por ejemplo de autodiagnóstico hay muchas pero yo me quedaría con tres tips el primero los títulos de tu web que sean siempre únicos y que describan lo que vas a encontrar luego en esa página ¿por qué? vuelvo a poner el ejemplo de la banca tú entrabas en un banco como Caja Madrid hace un año o hace un par de años en España y entrabas en la POM y te decían bienvenido a Caja Madrid y entrabas en la sección de hipotecas y te decían bienvenido a Caja Madrid y entrabas en la sección de tarjeta de crédito y te decían bienvenido a Caja Madrid eso para Google es absurdo o sea tienes que poner un título acorde con cada sección o con cada página y que sea único el título es una cosa que sigue teniendo bastante importancia lo segundo el contenido todos los contenidos que hagamos yo recomiendo siempre que sean al menos de 300-400 palabras por página Google tiene en cuenta cada vez más el contenido porque está pasando una cosa muy curiosa que no es plan de explicar ahora pero las redes sociales están llevando contenido fuera del alcance de Google y esto a Google le está haciendo pensar y está valorando mucho ese contenido como digo no podemos entrar en ello ahora y una tercera parte de los enlaces siguen contando mucho entonces yo recomendaría usar herramientas como puede ser AHR como puede ser Majestic SEO que te dicen qué enlaces tienes una de las formas más fáciles de conseguir enlaces es usar estas herramientas mirar tu competencia quién enlaza tu competencia y luego ir tú a solicitar enlaces a esa gente que enlaza tu competencia con lo cual títulos contenido y enlaces por ser un poco genérico y siento no poder extenderme mucho en la respuesta bien Ismael vamos con una segunda pregunta y yo creo que sigamos porque necesitamos entrar con Of Course después de Ismael viene Ofelia Pastrana arroba Of Course que también es una persona increíblemente famosa en el mundo del social media y de la estrategia digital en México y nos va a hablar del otro lado Ismael nos habló del posicionamiento en buscadores en Google ella nos va a hablar de Facebook Twitter Pinterest y tantas tantas otras redes más con una conferencia muy chistosa y muy divertida que acabo de ver hace un rato pero antes es la última pregunta para Ismael y esta es una estuve viendo muchas preguntas y vi preguntas genéricas las preguntas típicas para qué es un dominio para qué es esto donde consigo bla 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 tal tal y encontré una pregunta que me pareció muy creativa te preguntan ¿qué ganan los hackers con dañarte tu página o tu blog desde un punto de vista de posicionamiento en buscadores Ismael? Perfecto pues fíjate ¿qué ganan los hackers? hemos dicho que los links siguen teniendo mucho peso es lo que más peso tiene ahora mismo para Google ¿vale? entonces ¿qué forma se debe conseguir enlaces? las formas buenas cuesta mucho dinero o cuesta mucho tiempo tienes que invertir en contenido tienes que hacer link banking etcétera o si no comprar enlaces ¿qué pasa? que si yo hackeo la web de maestros del web y la web de Freddy que tendrán un page run 6 o 7 porque son unas autoridades de la leche si yo lo hackeo y sin que ellos enteren me meto un link a mi página estoy ganando un link de page run 6 que costaría mucho comprar mucho dinero un link de page run 6 que lo pueden vender fácilmente por mil dólares al mes fijaos hay universidades americanas tipo Harvard Cambridge etcétera no pero Harvard etcétera que los alumnos al tener su página en la universidad su página .edu algunos están vendiendo enlaces a otras webs o sea las webs se ponen en contacto con estos alumnos porque quieren un enlace de una universidad como Harvard entonces ese es el potencial si tú hackeas no uno porque estos son redes si tú hackeas 100 blogs de page run 3 4, 5, 6 y te ganas 100 links de mucha utilidad imagínate porque lo hacen imagínate porque siempre son webs de Cialis Viagra y Corno bien Ismael muchísimas muchísimas gracias por haber sido parte de esta conferencia ¿hay algún mensaje que le quieras dejar a nuestros asistentes antes de continuar con Ofelia? no que simplemente muchas gracias y espero haberme expresado bien y espero no haber dicho ninguna palabra más sonante en estas variaciones que tiene nuestro maravilloso idioma ¿verdad? porque sé que a veces entre un argentino y un español por decir algo la diferencia es grande ¿no? entonces muchísimas gracias y nada ahora empezaré a responder los cientos de mensajes que me habéis mandado y estaré encantado los que estéis en Colombia la semana que viene de veros por allí un saludo a todos Ismael te esperamos aquí en Bogotá muchas gracias por ser parte y si ustedes quieren ver más de Ismael vayan al curso de Marketing Online y Estrategia Digital gracias Ismael por favor cierra el Hangout chao 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 chao